qué onda amigos cómo están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a aprender el nuevo glitch que ya ha salido para la 1.4 de duplicación la verdad es que no se tardaron demasiado el problema es que no funciona para todos los estaqueables espero que me explique me refiero a que no funciona para todos los objetos que se puedan estaquear simplemente funciona al menos hasta el momento para minerales ok en este caso lingotes siendo específico lo vamos a probar con lingotes de hierro lingotes de oro y lingotes de clorofita primero uno por uno y después pues todos al mismo tiempo que hay porque se puede al mismo tiempo que necesitamos bueno ahorita les explico rápido básicamente un punto muy importante antes de continuar es que esto no funciona en un mundo individual debes de hacerlo en multijugador lo que necesitamos primero que nada una mesa de trabajo duro y piedra con esto vamos a poder crearnos roca una vez creando pues roca no se basta con que crees una realmente vamos a necesitar una estructura similar a esta les voy a mostrar rápidamente con la regla y de altura en total son 16 ok 16 de altura principalmente van a ser 11 de altura y aquí va pues a ir una puerta ok y después de la puerta otros 2 después de altura y básicamente pues es como un pequeño recuadro de 4 por haber por 44 por 4 ok bueno una vez a ver espero me quitar la regla una vez que tengamos esta estructura justo tal cual como la estamos viendo lo que vamos a hacer va a ser colocar una puerta ok la vamos a abrir y aquí como pueden ver salió una mesa de madera se preguntarán por qué bueno muy simple porque yo ya lo había ya lo había hecho lo estaba probando y ese es el exploit vaya el bug no en este caso pues la vuelves a abrir y ya no van a aparecer ya no va a aparecer nada ok la vamos a abrir viendo hacia afuera es muy importante que esté viendo hacia afuera para que este bloque que está arriba de la puerta invisible pues sirva para poner uno de arena ok recuerden la arena es un bloque el cual se ve afectado por la gravedad ok entonces en el momento que tú quites la puerta la arena va a caer esto es muy importante ya que hayamos hecho esto vamos a colocar una mesa en la parte de arriba y la vamos a colocar con la primer pata la pata izquierda encima de la arena y lo demás pues en lo que sería la base de de madera no tal cual como lo estamos viendo y es muy importante en este punto tener un pico o cualquier material bueno mejor dicho cualquier herramienta que sea capaz de quitar los bloques y le vamos a dar en esta esquina la derecha un pues ahora sí que un picazo no lo vamos a quitar directamente y va a caer la puerta de madera pues viene hacia nosotros y lo que sería pues la la mesa también regresa hacia nosotros y ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar una mesa de madera y la vamos a colocar de la misma forma pero ahora pegada a esta hilera ok de esta forma encima de esto vamos a colocar una piedra una roca y sobre la roca vamos a empezar a colocar lo que serían los lingotes vamos a empezar principalmente con los de hierro funciona con que tú tengas seis lingotes con eso ya te hiciste millonario bro mira lo pones uno dos tres uno dos tres ok te paras aquí y empiezas a abrir la puerta como puedes ver le vas a dar clic 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 y en automático ya tiene 136 simplemente o sea empezaste con seis loco con seis lingotes de oro ahora tiene 136 es lo mismo lo que te decía los seis con los que empezaste están aquí y aparte de eso ya tiene 136 muy bien funciona así con otros minerales en este caso pues el oro es lo mismo no necesitas ni subirte acá si estás en modo journey alcanzas perfectamente como puedes ver tienes minerales pues infinitos no de la misma manera los vamos a quitar rápidamente y lo vamos a probar con pues con la clorofita empezamos con seis simplemente y básicamente es lo mismo tenemos pues mineral de clorofita infinito eso lo vamos a quitar ahora te voy a mostrar se puede con los tres minerales al mismo tiempo vale vamos a poner dos dos y dos ok en este momento pues tenemos una hilera de clorofita una una hilera de oro y una hilera de hierro básicamente aquí lo que te muestro es cómo funciona la duplicación funciona de dos bloques abajo de la puerta hacia arriba ok estos dos de hierro se preguntarán por qué no se porque no se duplican básicamente porque lo que les acabo de comentar sirve la duplicación dos bloques justo abajo de la puerta ok cómo puedo hacer que se dupliquen simultáneamente los tres minerales muy simple a partir de los dos bloques abajo de la puerta hacia arriba puedes poner los que quieras ok mira por ejemplo ponemos este y como puedes ver nos duplica todo al mismo tiempo así fácil fácil y sencillo bueno cabe cabe recalcar que esto yo no lo recomiendo al 100% al menos no para y como como llamarlo no para el mundo en el que vayas a estar jugando desde cero lo recomiendo sobre todo para los que hagan sus speedruns y ese tipo de cosas no entonces pues eso básicamente este es el nuevo glitch es un exploit que lo han descubierto hace como una semana de hecho el canal se los voy a dejar en la descripción bueno el enlace al vídeo del cual saque esto es de habla inglesa y bueno la verdad es que es muy muy útil por mi parte pues sería todo a otra cosa antes de ir no se preguntarán lo que les decía no es no funciona para todo lo esta que hable ok solamente para los minerales pero deben de ser lingotes en este caso vamos a probar con mineral a ver esperas aquí en materiales vamos a probar con no sé con minerales tal cual minerales recién picaditos tú los vas a poner tal cual y como puedes ver no te funciona ok solamente funciona con los minerales en este caso que los ponemos y esto sí que se duplican a la perfección no por mi parte pues es esto gente un abrazo un saludo y hasta la próxima